Música Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para... Me gusta todo de Mikumao Más el medio ambiente para mí es muy importante Me gusta la gente con sus dificultades, no dificultades Este es un territorio que es diverso O sea, aquí tenemos diversidades de cosas Acá tenemos... es un territorio agroalimentario para nosotros Tenemos una sostenibilidad El equipo de La Quinta con Quinta Crew Emprende una nueva aventura Atravesando las aguas del río Magdalena Que del Cesar conducen al sur de Bolívar Llegando a Morales Para así, y en medio de las montañas Conocer junto a las lideresas y líderes juveniles La verdad y memoria de Mico Ahumado Un territorio de resistencia y resiliencia Donde las mujeres, los adolescentes y jóvenes Alzan su voz para seguir viviendo en paz Y replicar su verdad Allí, el arte hizo de las suyas Para darle color, forma y vida A lo que sería la fiesta por la verdad En este corregimiento que sigue construyendo paz Porque conociendo la verdad podemos perdonar Y perdonando alcanzamos la paz que realmente necesitamos en nuestro territorio Y no solamente en el territorio, sino a nivel de Colombia Porque para mí verdad era simplemente no decir mentiras Pero ya me cambió porque con la Comisión de la Verdad Aprende uno muchas cosas Sobre los diálogos entre los excombatientes de la FARI Entre los guerrilleros, entre otras Sería bueno que los jóvenes hoy en día Fueran los que empezaran a tomar el poder De estos territorios Y cómo defender el territorio Que lo hemos defendido a capa y espada No con una sonrisa en los labios No, lo hemos defendido con lágrimas en los ojos Este espacio, lo que es el polideportivo Fue, digamos que los primeros espacios Que con este grupo de jóvenes empezamos a pintar Y con letreros y con mensajes alusivos A lo que el proceso ha construido Entonces, somos territorio Es porque nos hemos entendido que el territorio somos todos Que digan sí a la paz y no a la guerra Y se inspiren por otras cosas Inspírense Porque yo estoy inspirada en ser profesora De licenciatura de Ciencias Sociales De la Universidad de Antioquia Por haberlo aquí traído Pues es tan pinta que pinta La memoria y la verdad Del grupo quinta con quinta Del grupo quinta con quinta Queremos ver al rapero Que nos demuestre el talento Para ver quién queda el primero Arte es títete Arte es títete Es para la paz La memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Gracias por ver el video.